¡Ping-Pong! Bebé-Ting ¡Aww! ¡Tiburón Bebé está muy aburrido! ¿Hay algo divertido para hacer? ¡Oh! ¡Parece que los peces están pasando muy bien! ¿Podemos jugar juntos? ¡Oh! ¡Tiburón Bebé asustó a todos los peces! ¿Qué debería hacer Tiburón Bebé ahora? ¡Oh! ¿Qué son estos? Son cajas con patrones extraños. ¿Deberíamos abrirlas? ¡Wow! ¡Una pelota de baloncesto! ¡Y Tiburón Bebé se transformó en un jugador de baloncesto! ¡Vamos! Baloncesto rebota, baloncesto rebota, baloncesto rebota, baloncesto ¡Wow! ¡Tiburón Bebé es el ganador! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Tiburón Bebé! ¡Abramos esta caja ahora! ¡Me pregunto qué pelota está adentro! ¡Wow! ¡Una pelota de fútbol! ¡Tiburón Bebé se transformó en un jugador de fútbol! ¡Empecemos el juego! ¡Fútbol, patea, fútbol, pasa, pasa, fútbol, patea, fútbol ¡Gol! ¡Wow! ¡Un gol! ¡Tiburón Bebé echó un gol! ¡Estoy muy orgullosa de ti, Tiburón Bebé! ¡Eso fue muy divertido! ¡Vamos a abrir otra caja! ¡Wow! ¡Una pelota de tenis! ¡Me gusta mucho el tenis! ¿Deberíamos intentarlo? ¡Tenis, boing, boing, tenis, boing, boing, tenis, boing, boing, tenis! ¡No te preocupes, Tiburón Bebé! ¡Con un poco de práctica, serás mejor que yo en poco tiempo! ¡Es nuestra última caja! ¡Me pregunto qué hay adentro! ¡Abrela, Tiburón Bebé! ¡Wow! ¡Una pelota de béisbol! ¡Juguemos un juego de béisbol! ¡Béisbol! ¡Pow, pow! ¡Béisbol! ¡Pow, pow! ¡Béisbol! ¡Pow, pow! ¡Béisbol! ¡Han, ran! ¡Wow! ¡Un home run! ¡Tiburón Bebé es el mejor jugador de béisbol! ¡Rebota, rebota, baloncesto! ¡Patea, patea, fútbol! ¡Boing, boing, tenis! ¡Han, ran, béisbol! ¿Cuál es tu pelota favorita, amigos? ¿Todo este juego te está dando hambre? ¡Vamos a casa y comamos algo rico! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Presions! ¡Uh! ¡Puede! ¡Cantar con tu video! ¡inos días!